...tan delicado, que me gustaría una reflexión, una opinión de cada uno. Básicamente tú, Yabeto, porque vos perteneces al mundo del cine, al mundo del espectáculo, del teatro, de la cultura. Bueno, la denuncia la hace una actriz, la hacen un grupo de actrices argentinas y el acusado es un actor. Contame un poco qué sentís a propósito de eso, cuál es tu mirada. En lo personal yo estoy muy impresionado, muy impactado, fue muy conmovedora esa conferencia de prensa. La declaración de esta chica es una cosa que yo nunca imaginé que iba a haber. Pero no me parece que parcializar en el mundo de los actores y de las actrices este tema creo que sería un error. No, por supuesto, por supuesto. Esto es mucho más amplio y ocurre en todos los ámbitos de la vida diaria en nuestro país. Y estoy muy impresionado y creo que ha sido un acierto y manejado con discreción la conferencia de prensa. Y me parece que el hecho de que por primera vez se haya dado parte a la justicia, aunque más no sea la justicia donde ocurrió este episodio, creo que es importante y es un primer paso para casos que en otras situaciones han quedado en una nebulosa. Creo que esto hay que aclararlo desde el punto de vista judicial cuanto antes, porque es muy grave. ¿Te tocó trabajar en algún momento con Telma Fardín o con Juan D'Artes? No, con ninguno de los dos. Con ninguno de los dos ha trabajado, ¿no? Fernando, simplemente una opinión, una mirada de esto, nada más. Bueno, opino lo mismo de Beto. Estamos conmovidos por este documento. Hoy no imaginamos cuando nos paramos frente al televisor a ver qué era la conferencia de prensa. Yo pensé que obedecía a un anuncio de una declaración, de una denuncia de algo que había sucedido. Nunca imaginé que iba a haber un testimonio en primera persona de la chica, lo que hace que también colocar en un lugar destacado el coraje y el valor que ha tenido para enfrentar a una cámara y contar una historia para ella humillante y muy dolorosa. De manera tal que eso tiene un valor para mí notable. Pero también me digo que esto ha generado como una explosión, ¿no? Y hay que ver que baje el polvo de la explosión y ver cómo decanta todo y qué pasa ahora con la investigación sospecho que hará la justicia, no sé si en Nicaragua, si será trasladado el casucar. Sí, en Nicaragua ocurrió el hecho y por eso está situada ahí, pero Argentina me parece que también tiene que tomar cartas en el asunto. Pero es realmente, como testimonio, es desbatador. Como dice Beto, yo no hubiese imaginado que íbamos a ver una cosa así, ¿no? Son dos figuras del mundo del espectáculo, de los medios de comunicación, pero usted, doctor juez, le agradezco mucho que haya venido. Obviamente lo hace desde el mundo de la ley, desde el mundo de la legalidad. Usted es abogado y ha tenido importantes lugares, ha ocupado institucionalmente. ¿Cuál es su reflexión, doctor? Cuando estaba viendo en la oficina, puse el televisor, la verdad me pasó eso, que Fernando, como narraba Fernando, no pensé que iba a ver un testimonio en primera persona. 30 años de abogado penalista, la primera imagen que me vino a la cabeza, lo que después razonaba cualquier abogado penalista, la jurisdicción, el hecho, la prueba, nueve años, a las 30 milésimas de segundo dije, este no es un colectivo de actrices, y dice, ahí están mis hermanas, ahí están mis hijas, mi hija debe tener la misma edad que la criatura esta que narraba. Yo te digo, con 30 años de abogado penalista, no sabés lo que significa en primera persona animarte a contar esto. Vos podés contar un montón de cosas en la vida, pero animarte a contar haber sido objeto de un hecho de violación de la forma que lo narró esta piba, la verdad que digo, el colectivo dejó de ser un colectivo de actrices, de mujeres vinculadas al espectáculo, para pasar a ser un colectivo. Yo cerraba los ojos y no podía dejar de pensar que podía ser mi hija la que estaba en ese lugar. Y la verdad que tiene una contundencia y que obliga con mucha seriedad, con mucha seriedad, a tratar rápida y urgentemente, judicialmente, este tema, para que el tema tenga el tratamiento en el lugar que corresponde, porque uno puede ser un irresponsable queriendo opinar, porque seguramente uno va a tomar partida y postura, pero lo que tiene que hacer rápidamente la justicia, siendo un hecho de instancia privada, y habiendo promovido esta investigación, a actuar con la energía, porque vuelvo a repetir, para mí, ahí no estaban actrices, ahí estaba mi hermana, estaba mi vieja, estaba mi mujer, estaba mi hija. Muchísimas gracias. Otro de los grandes temas, otro de los temas realmente... Gracias.